Como muchos de ustedes saben, todos los videos y las pruebas que he realizado hasta el momento para el electrodo revestido, las hice con una máquina de soldar del tipo transformador. Como muchos me pidieron que hiciera comparaciones y que hiciera pruebas con máquina de inverter, ya la conseguí, ya está aquí la máquina, es esta. Y quiero comentarles o compartirles cómo llegué a la conclusión de que es esta máquina la que necesitaba comprar. Vamos a ver un poco de teoría básica acerca de cómo funcionan las máquinas inverter y enseguida vamos a regresar al video. Las máquinas de soldar, entendidas como fuente de poder, se dividen en forma general en máquinas de CA o corriente alterna y máquinas de DC o CC, corriente directa o corriente continua. Las máquinas de corriente alterna se construyen en dos tipos, máquinas de transformador o bobinados y máquinas de corriente alterna electrónicas también conocidas como máquinas AD, ya que suelen proveer corriente directa, corriente alterna y corriente alterna de alta frecuencia, como por ejemplo las máquinas TIC de corriente alterna de alta frecuencia para soldar aluminio. La diferencia esencial entre las máquinas de corriente alterna y las máquinas de corriente continua es la forma de onda que ofrecen hacia el electrodo. Aunque muchas personas han considerado que la corriente continua es propiamente dicho una línea continua en el tiempo, como pueden ver en sus pantallas, las máquinas de corriente continua trabajan con una onda cuadrada de alta frecuencia que va desde los 75 hasta los 100 kHz. Son varias las cosas que tenemos que tener en consideración al momento de elegir nuestra soldadora tipo inverter. Yo creo que el principal concepto que tenemos que tener en mente al momento de comprar nuestra máquina es el tipo de uso que le vamos a dar. Las aplicaciones van desde una persona en casa o en un taller pequeño que desea hacer pequeñas estructuras o reparaciones en casa, hasta los grandes profesionales que ya sueldan estructuras pesadas, pasando por las personas que tienen talleres de herrería semiprofesionales o profesionales, o también las personas que se dedican a reparar autos o carros en cuestiones de ojalatería o carrocería. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es eso, el tipo de aplicación que le vamos a dar. Una vez que hemos determinado o acotado la aplicación que deseamos para nuestra máquina de soldar, lo que tenemos que tener en cuenta también es el tipo de material que queremos soldar. Usualmente los materiales más comunes para soldar son el acero al alto carbono, también conocido simplemente como acero, dentro de los cuales se encuentran el perfil cintro, el perfil pintro, las soleras, ese tipo de materiales que se utilizan normalmente en herrería. Otros materiales comunes que se utilizan también son acero inoxidable y el aluminio. Por tanto debemos asegurarnos que nuestra máquina cumpla o pueda soldar ese tipo de materiales que nosotros deseamos o necesitamos soldar. El tipo de electrodo y el grueso del electrodo también son dos factores importantes que tenemos que tomar en cuenta al momento de elegir nuestra máquina. No todas las máquinas de soldar aceptan todo tipo de electrodos, solo algunas cuantas aceptan todos los tipos de electrodos. La mayoría están limitadas a un determinado número de electrodos o tipo de electrodos. Incluso para determinados tamaños de máquinas o determinadas corrientes de máquinas, solo se pueden soldar electrodos hasta calibres, por ejemplo, de un octavo y no más grueso. Por esa razón hay que tener en consideración tanto el tipo de electrodos que puede soldar la máquina como el grueso máximo de electrodo que puede admitir la máquina. El tipo de uso que le vamos a dar a la máquina también es determinante para poderla elegir correctamente. No es lo mismo que yo suelde dos o tres horas al día de vez en cuando, esporádicamente, a que esté soldando todo el día durante ocho horas todos los días. Las máquinas normalmente los fabricantes las dividen en máquinas tipo jovista o de aficionado, máquinas semiprofesionales y máquinas de trabajo duro o industrial. En función de esa definición que le dan a las máquinas, es la característica que vamos a poder tener para poder soldar durante mayor o menor tiempo. No lo confundamos con el ciclo de trabajo que les voy a explicar a continuación. El rendimiento de una máquina de soldar está definido por su ciclo de trabajo, que es un porcentaje de uso o trabajo y un porcentaje de descanso o reposo referidos a 10 minutos. Por ejemplo, una máquina con ciclo de trabajo del 20% significa que la máquina puede trabajar durante dos minutos continuos y posteriormente es necesario que descanse ocho minutos, para poder iniciar nuevamente otros dos minutos de trabajo. Aquí el punto importante es el largo del cordón. Para trabajos en casa o en talleres semiprofesionales, será muy difícil que tengamos que hacer cordones que duren más de dos minutos en su aplicación, o bien que debamos hacer cordones cortos uno tras otro sin dejar descansar la máquina. Todas las máquinas tienen ciclos de trabajo diferentes para determinados intervalos de corriente. Alcanzando ciclos de trabajo del 100%, el material es muy delgado. Por esta razón, al momento de comprar la máquina, debemos observar el ciclo de trabajo a la máxima capacidad de la máquina, es decir, a los amperes máximos que la máquina pueda trabajar. Mientras este número sea mayor, es mejor. La alimentación de la máquina también suele ser un factor importante. Las máquinas inversoras se pueden conectar a 110 o a 220 volts, pero me he encontrado con algunos modelos ya antiguos que solo aceptaban o 110 o 220. Las últimas tecnologías han permitido que las máquinas seleccionen automáticamente, de una manera, digamos, inteligente, la tensión a la que queremos alimentarla, ya sea 110 o 220. En el caso de esta máquina, viene con una clavija normal que se conecta al contacto en casa y viene con este cable adaptador donde estos dos se enchufan y yo ya puedo conectar este cable directamente a 220 o también a 110, no importa, sin tener que quitarle la clavija a la máquina de soldar. Eso es una cosa muy importante. Hay que tener cuidado porque también algunas máquinas inversoras para poder seleccionar entre 110 y 220 tienen o un interruptor o una terminal o terminales donde se hacen una serie de puentes o de conexiones particulares para poder hacer el cambio. Ya en un video posterior vamos a ver todos los detalles acerca de la máquina inversora. En este momento nos vamos a centrar únicamente en la parte de cómo seleccionarla. Mientras realizaba la búsqueda de la máquina de soldar que quería comprar, me encontré que la mayor parte de las máquinas inversoras traen una segunda función para soldar con TIC o Lift TIC, pero en realidad esa función solo no sirve para soldar materiales al alto carbón o aceros, herrería en general. No sirven absolutamente para soldar aluminio y tengo mis dudas ahí sobre soldar acero inoxidable, pero como no he usado el TIC no les puedo comentar muy a fondo de eso. La parte importante que les quiero comentar con referencia a eso en las máquinas inverter es que no lo tomen como una parte de fuerza para inclinarse por una máquina o por otra. Finalmente lo que nos interesa es una máquina inversora para electrodo y la función de TIC básica que pudiera incluir sería solo un plus, pero no debe ser un punto determinante. Finalmente el último concepto que yo tuve en cuenta para decidirme por esta máquina es la asistencia técnica que se pueda tener sobre la máquina que van a seleccionar. Si se selecciona una máquina que no tenga un soporte técnico directamente en su localidad o bien que no se garanticen las refacciones o accesorios, se puede estar corriendo un riesgo en perder la inversión ya que a cualquier desgaste o cualquier mal funcionamiento de la máquina nos vamos a ver en dificultades de poderla reparar. Esta máquina es de origen americano, pero todos los accesorios y los centros de reparación están aquí en México apoyados en otra marca de mayor reconocimiento. Pero bueno, después de todo este rollo de cómo funcionan las máquinas inversoras y de que esto y que el otro, que aquí, que allá, que yo y que tú, cómo selecciono la máquina, que esa es la parte medular del video. Seleccionarla así no es tan fácil porque sí se requiere tomar en cuenta todos los parámetros que vimos anteriormente. Para resumirlo y hacerlo más fácil para ustedes, hice la tabla que están viendo en sus pantallas, donde coloco más o menos los amperajes y los tipos de electrodos que debemos manejar según los usos que queremos darle. Esta tabla les puede servir muchísimo para seleccionar su máquina e inclinarse ya sea por un modelo o por otro. En cuanto al costo, yo no encontré grandes diferencias en cuanto a la construcción o la calidad de las máquinas y sí en cuanto a sus costos. Entonces yo me decidí por esta máquina porque al final de cuentas cumplía con las características que yo estaba esperando y su precio era el más bajo dentro de la gama de esas máquinas. Pues bien amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado, pero como siempre mi esperanza es que les sea de utilidad. No olviden mandarme sus comentarios si tienen alguna duda al respecto del video o de otros de los videos. Mándenme sus comentarios y sus preguntas y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.